En esta clase vamos a ver cómo empezar en TikTok, incluyendo varios tutoriales. Este tutorial está especialmente pensado para usuarios principiantes que quieran empezar a generar comunidad en esta red social. Dar las gracias a seret.net por patrocinar este vídeo. Seret es una de las empresas top en el sector de hosting de habla hispana que aloja más de 90.000 páginas web. Quedaros hasta el final del vídeo para enteraros de cómo conseguir dos meses de hosting gratis. En la clase de hoy, breve historia de TikTok. Crear y configurar una cuenta en TikTok. ¿Cómo funciona el algoritmo? Estrategias para crecer en TikTok. Crear vídeos desde TikTok o utilizar una app externa. Publicar vídeos en TikTok. Las futuras posibilidades de TikTok. Breve historia de TikTok. De todas las redes sociales que hemos explicado en este canal, que han sido unas cuantas, seguramente TikTok sea la que tiene la historia más peculiar. Para empezar, TikTok es una app que viene nada más y nada menos que de China. Fue creada por la empresa ByteDance y lanzada en 2016 con el nombre de Doujin. Hay que recordar que redes sociales como Facebook e Instagram están prohibidas en China, que tiene una gran muralla digital con su propio Internet. Esto le permite al gobierno controlar algunos contenidos del Internet chino, pero también crear sus propias webs y apps independientes del mercado americano. En noviembre de 2017, ByteDance adquirió Musical.ly, que permitía a los usuarios crear y compartir vídeos cortos de 15 segundos en su plataforma. ByteDance incorporó la mayoría de sus funcionalidades a Doujin. En agosto de 2018, ByteDance sacó la versión global de Doujin, que se llamó TikTok. Uno de los principales atractivos de TikTok es su elaborado algoritmo, que determina rápidamente los gustos y preferencias de los usuarios en función de cómo interactúan con la aplicación. Es una app que te recomienda aquel contenido que cree que te va a gustar y lo hace excepcionalmente bien, ya que ha conseguido un billón de usuarios activos mensuales y la pandemia no ha hecho sin aumentar su popularidad. Crear y configurar una cuenta de TikTok. Para crear una cuenta de TikTok, simplemente deberéis acceder a su web o app y seguir las instrucciones que os pide. En este caso, vamos a hacerlo desde el teléfono móvil. Simplemente tendréis que descargar la app o entrar en la web, darle a Registrarse en TikTok. Podéis utilizar el número de teléfono o correo electrónico, continuar con Google, continuar con Apple, con Facebook o con Twitter. En este caso, lo vamos a hacer con el número de teléfono o correo electrónico. Os pedirá primero vuestra fecha de nacimiento. Veis que aquí os pide el teléfono o el correo. Le vamos a dar al correo. Verificamos para continuar. Introducimos la contraseña. Creamos el nombre de usuario. Y ya estaría. Una vez tengáis la cuenta creada, deberíais ir a Ajustes y Privacidad. Desde aquí, os recomendamos ir a Administrar cuenta. Desde aquí, le podéis dar a Cambiar a cuenta de empresa. Veis que os va a decir, conoce a tus clientes, acceso a sonidos exclusivos, encuentra inspiración, descubre novedades. Tendréis que seleccionar una categoría. En este caso, nosotros vamos a seleccionar Educación y Entrenamiento. Y ya os dejará editar el perfil. Ahora le podríais cambiar la foto de perfil. Aquí tendríamos preparadas las fotos de Seos B. Le daríamos a Guardar. Ya veis que nos la ha puesto aquí. Y podríais incluso también cambiar el vídeo. Simplemente le dais aquí y seleccionáis el vídeo que queráis. Tenéis el nombre Seos B, el nombre de usuario Seos B. Hemos puesto también TikTok.com barra Seos B. La descripción corta. Grupo de profesores autónomos que enseñan Marketing Digital y Branding. Podéis añadir una ONG. La categoría. Y también podéis añadir el perfil de Instagram. Y nosotros hemos añadido el perfil de YouTube. ¿Cómo añadís el perfil de YouTube? Le dais aquí, a donde pone YouTube. Se os abrirán las cuentas de YouTube. Seleccionáis la cuenta que mejor os funcione. Y lo que va a hacer, va a ser el iconillo de YouTube. Y la gente cuando entre, va a poder entrar a vuestro canal de YouTube. Que podéis mandar tráfico desde vuestro canal de TikTok hasta vuestro canal de YouTube, por ejemplo. ¿Cómo funciona el algoritmo? El algoritmo de TikTok es un sistema de recomendación que determina qué vídeos aparecerán en la pantalla de inicio para ti. TikTok nos recomendará los mismos vídeos a distintos usuarios. En el enlace que os dejamos en la descripción podréis ver cómo TikTok define su propio algoritmo. Las recomendaciones se basan en una serie de factores, incluidos elementos como... Las interacciones del usuario, como los vídeos que te gustan o compartes, las cuentas que sigues, los comentarios que publicas y el contenido que creas. Información del vídeo, que puede incluir detalles como subtítulos, sonidos y hashtags. Configuración del dispositivo y la cuenta, como tu preferencia de idioma, configuración de país y tipo de dispositivo. Estrategias para crecer en TikTok. Teniendo en cuenta las palabras de TikTok, hay una serie de estrategias que podemos utilizar a la hora de crear contenidos para esta red social. Encontrar tu propio nicho. Puedes comenzar por buscar palabras clave y seguir a otros influencers de tu sector que consigan mucha interacción. Fíjate en los contenidos que crean y en los hashtags y mensajes que utilizan para conseguir más audiencia. Enganchar a otros usuarios desde el principio. Como en otras redes sociales, el algoritmo premiará la retención de los usuarios. Si les sorprendes o les enganchas desde la primera fase del vídeo, conseguirás mejores resultados. Utiliza una buena descripción y hashtags. No tienes mucho espacio, pero puede ser vital para que otros usuarios encuentren tu contenido. Crea contenido específico para esta red social. Si bien el formato de TikTok puede ser compatible con los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube, es posible que en el medio-largo plazo quieras crear contenido únicamente para esta red social. Es posible que si editas los vídeos pensando exclusivamente en la audiencia de TikTok, consigas mejores resultados. Encuentra el mejor momento para publicar tus vídeos. Si os vais a las herramientas de creador al apartado de estadísticas, en la parte de seguidores encontraréis abajo del todo la actividad de los seguidores con las horas y los días. No perdáis la oportunidad de publicar cuando están conectados. Interactúa con el contenido de otros usuarios. Como en todas las redes sociales, el engagement es vital para formar parte de otras comunidades y generar relevancia. Aprovecha las tendencias. En la pestaña de tendencias encontrarás multitud de temas que están de moda. Crear vídeos desde TikTok o utilizar una app externa. Si vais a empezar en TikTok, necesitaréis generar vuestros propios vídeos. La primera opción es grabar vídeos desde la propia app. Pueden ser de 3 minutos, 30 segundos o 15 segundos y te permitirá realizar distintas mejoras y efectos. Puedes también cargar vídeos y editarlos. Y también puedes utilizar una app externa u otro programa de edición. Hay distintas apps desde las que editar vídeos para TikTok. Una de las más populares es CapCut. Incluso podéis editar vídeos desde el propio Canva. Tenemos una clase completa que os dejamos por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Desde Canva simplemente tenéis que añadir TikTok y ya os saldrán todas las plantillas que podéis utilizar para realizar este tipo de vídeos. Algunas son de pago y otras son gratuitas. Nosotros utilizamos Premiere para editar vídeos y tenéis el curso completo que es Ecurroferran que podéis ver por aquí arriba y en la descripción de este vídeo. Una edición profesional siempre ayuda. Pero antes de continuar hablemos de alojamiento web. Una de las preguntas que siempre nos hacéis es ¿qué servicio de hosting podemos utilizar? Estamos de enhorabuena porque Sered.net ha decidido patrocinar nuestros vídeos y ofrecer a nuestro alumnado dos meses de hosting gratis para aprobar sus servicios. Esto os permitirá decidir si os conviene o no porque además no tiene permanencia. Algunas de las ventajas de los servicios de Sered.net son Hostings específicos para WordPress y SEO. Nosotros hemos probado el de WordPress y funciona fenomenal. Están especializados en autónomos y pymes como nosotros. Si lo petáis con el proyecto podéis escalar a servidores dedicados. Opciones de mejora de velocidad con plugins y tutoriales gratis. Soporte desde España 24-7. Si ponen el teléfono en la cabecera de su página web es que son de fiar. Para comprobar el servicio hemos instalado WordPress con un tema ligero y el plugin para SEO RamMath. También hemos utilizado el plugin LeadspeedCache que hemos aprendido a utilizar en un tutorial que han creado desde Sered.net. Los resultados de velocidad son excelentes. Si entráis a Sered.net y utilizáis el código SEOSB conseguiréis dos meses de hosting gratis. Para un hosting rápido, sencillo y con buen soporte recuerda Sered.net y código SEOSB. Y ahora continuemos con el vídeo. Publicar vídeos en TikTok. Una vez ya tengáis la idea del vídeo o el vídeo preparado simplemente le tenéis que dar al más. Como hemos dicho antes o bien podéis grabar o bien podéis cargar. Vais siguiendo los pasos mejoráis el vídeo si lo queréis. Podéis aquí seleccionar la portada entre todos los planos que tenéis dentro del vídeo. Muy importante describir el vídeo y añadir los hashtags. Por ejemplo cuando buscáis hashtags el mismo programa os va a decir cuáles son los más adecuados. Veis que si ponemos marketing nos sale marketing, marketing digital, marketing tips, marketing de afiliados, marketing no TikTok, marketing digital Brasil, lo que sea. Podríamos poner marketing digital, podríamos poner marketing online y aquí acordaros de poner un mensaje. No tenéis mucho espacio pero es importante. ¿Quién puede ver el vídeo? permitir los comentarios o no. Aquí veis que podéis permitir cargas en alta calidad, también añadir un contenido de marca si sois influencers y también podéis compartir automáticamente en WhatsApp, Instagram y Facebook. Lo podéis guardar en borradores o publicar. Las futuras posibilidades de TikTok. TikTok está desarrollando una nueva funcionalidad llamada TikTok Shop, desde la cual se podrá conectar el catálogo de nuestra tienda online con nuestro perfil de TikTok. En el momento de grabar este vídeo está disponible únicamente en Indonesia y Reino Unido pero sinceramente promete. Además hay muchas funcionalidades que están probando en su versión china Doujin, por lo que habrá que estar muy atentos en los próximos meses a las novedades que traiga TikTok. ¿Te haces un lío con WooCommerce o Shopify? ¿No sabes que CMS es mejor para tu proyecto? ¿Tu gato se pega todo el día durmiendo en una manta? Llegan las clases particulares de Seos B, ahora con un 99% más de plataformas e-commerce. Ya llevamos dos años en YouTube y vemos que tenéis muchas dudas y muy concretas. Así que hemos decidido que la mejor manera de daros respuesta es impartir clases particulares. ¿Qué incluyen estas clases? Una clase online conmigo de 60 minutos, apuntes extra en formato PDF según las necesidades que tengáis, ejercicios prácticos personalizados, plantillas descargables, feedback personalizado y 7 días de resolución de dudas por correo electrónico. ¿Os interesa? ¿Queréis saber cómo contratarlas? Lo encontraréis en un enlace de la descripción y en el primer comentario fijado. Si tenéis una empresa y os interesa un curso completo a medida, os podéis poner en contacto con nosotros mediante el formulario de nuestra web. Así que ya sabéis, contratad vuestra clase particular con si os ve para solucionar todas vuestras dudas sobre marketing digital, Final Fantasy y gatos. Advertencia, es posible que no sepamos cómo hacer que tu gato deje de hacer el vago. Y hasta aquí la clase. Esperamos que os haya sido de muchísima utilidad. ¿Os vais a hacer tiktokers? Ponédnoslo en los comentarios de este vídeo. Por aquí os dejamos un par de vídeos que os van a venir fenomenal y como siempre por aquí abajo os podéis suscribir. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!